¿Qué estás haciendo? Tranquilízate. Y confía en mí. Confía en mí. Vení. Bueno, Eloisa Gonzalo. Quería simplemente... ...desearles mucha suerte en su viaje. Por fin, a la larga me di cuenta que... ...el sueño de Eloisa es mucho más importante que nosotros dos. Así que, bueno, les deseo la mejor. Ah, bueno. Estás hablando en serio, ¿no? Más en serio que nunca, Gonzalo. Eloisa me aclaró que entre ustedes dos no pasa nada. Y me dijo que vos dijiste que solamente quería su amistad. Está más que claro, ¿no? Sí, sí. Está clarísimo. Yo mantengo mi postura. Solo quiero ser su amigo. Sí, sí. Yo ya te lo dije. No, sí, mi amor. Está más que claro. Solamente quería escuchar lo de su voz. Digamos que van a pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Tres meses son tres meses. Conviviendo en los mismos hoteles. Y bueno, bro. Me jodí. Era un sentido del humor para ablandar un poquito la situación. Este, bueno, pero si ustedes me dicen que no pasa nada... ...no pasa nada. Así que les creo. Te diré mucho. Bueno, te agradezco. De verdad. Este, aparte... Nada, me extrae a tu postura. Me parece bien. Mejor para Eloisa, ¿no? Que se vaya tranquila. Por eso. Muy tranquila tiene que irse. Claro. Igual vos. Así que, bueno, disfruten del viaje. Disfruten de los conciertos. Cuidámela. Sí, sí. Lo que más te encargo. Cuidámela. Y qué bueno que este viaje sirva para los dos en cuanto a aprendizaje, en cuanto a experiencia. Que sea lindo. Bueno, te agradezco. De verdad, y repito. Es mucho mejor para Elo que se vaya más tranquila, Bruno. Sí, me voy tranquila. Basta con eso. Claro. Aparte, sabe que cambié, que soy como un hombre nuevo, ¿no? No. Este, bueno, así que... Está más que claro, ¿no? Clarísimo. Permiso, ¿eh? Y gracias. Todo. Ah. Gonzalo. Sí. Espera, Elo. Segundita. Sí, sí. Que te quede en claro una cosa. O sea, lo que te acabo de decir fue lo más sincero que dije en mi vida, de corazón. Eso sí, no le toques un pelo porque te juro que te persigo hasta el Congo. Y cuando te agarro, te meto las teclas del piano, ¿sabes por dónde? Con cuerda incluida. Está más que claro, ¿no? Muy bien. Que la pasen muy lindo, ¿eh? Ah, Elo, acordate que tenemos clases con vida, así que apurate. De acuerdo. Sí. Permiso, ¿eh? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí. Bárbaro. ¿Qué te dijo? Nada, que nos mandó suerte para el viaje. Y bueno, ¿qué hago? ¿Te vas a buscar por tu casa para ir a Ezeiza? En Ezeiza. Nos encontramos en Ezeiza. Zay, ¿qué andas pasando con esa carita? Nada. Me ando mal con Lucas. ¿Por? ¿Por? ¿Por qué? Porque estoy rayada. No sé, deformo. ¿Qué sé yo? Por ahí Lucas tiene razón. No sé, ando que con tantos pibes y siempre me pasa lo mismo. Con tantos, sí, pero nunca estuviste conmigo. Vos sos otra cosa. Yo a vos te quiero, sos especial para mí, ¿sí? No sé, estoy siempre me busco hombres que... Busco algo. No sé qué, la verdad. No sé qué. Y quizá buscá al viejo que nunca tuviste. Sí, no sé. ¿Por qué me decís eso? No, yo te digo porque a mí me pasa lo mismo. ¿Sabés? Es como que yo siento que hasta que no conozca a mi vieja no me voy a conocer a mí. Y bueno, encima tuve una gran decepción cuando intenté buscarla. Y por lo del robo, ¿no? Sí, por eso y por... Bueno, no es largo explicar, pero mi viejo también tuvo algo que ver con todo eso. Bueno, pero por lo menos tuviste los huevos de hablarle a tu viejo. Yo a mi vieja, la verdad, no me animo a hablarle. Todavía. Sí, igual no le pude hablar del todo. Me dijo que algún día me iba a contar. Bueno, si querés yo te banco para ir a hablar con tu viejo y le sacamos todo, todo. Bueno, ¿y yo te banco para ir a hablar con tu vieja? Ah, no, mejor no. Cada uno por su lado. Pero sigamos juntos. Cualquier respuesta que vos tengas yo voy a estar ahí para que vos encuentres a tu viejo. Dale. No, yo para que vos encuentres a tu mamá. Dale, dale, dale. ¿Qué me tienes que contar con tanta urgencia? No, es que no tengo mucho tiempo porque me voy a Europa. ¿Cómo? ¡Sí! ¿Pero cómo es eso? ¿Te felicito cuándo? Esta noche me voy. Ah, bueno, ahora entiendo la urgencia. ¿Cómo esta noche? Sí, me voy esta noche. Y aparte, bueno, no quería irme sin agradecerte antes a vos tu coquesito por mí. Sí, en serio, Juli. Porque sin tu clase, sin todo el tiempo que le dedicaste ensayando conmigo, es como que no me estaría yendo a Europa. Y no estaría... ¿Qué sé yo? Yo no sé. Todavía no me puedo creer que me voy a ir a Europa y que voy a ir a academias, a conciertos, a todos lados y... No sé, demasiado para mí. Un abrazo. No, que nada. Muy bien. Ay, Loisa, estoy orgulloso de vos, ¿eh? Te mereces esto y mucho más por toda la garra, por todo el esfuerzo que pusiste, ¿sabés? Sí, bueno, gracias. Viste que valía la pena soñar, ¿eh? Sí, sos gigante, Juli, gracias. No, Marta, ¿qué decís? No pierdas el tiempo hablando de mí. Vos te tenés que ir preparada, pero preparada de la cabeza, ¿entendés? Para estar atenta, para absorber todo. Lo dice a este viaje, a tu edad es una experiencia única. Ya te lo dije, es así. Tenés que aprovecharlo porque te va a ayudar a crecer. Tenés que perderte en las ciudades. Es algo que nunca vas a olvidar. Sí. Bueno, gracias, miles de gracias. En serio, como... Y otro tema, ¿no? Pero, ¿Bruno cómo lo tomó? Y, Bruno, al principio le costó un poco. Pero bueno, ahora, dentro de todo, lo entendió. Le cuesta igual, y a mí también me cuesta. Pero bueno, es como que los dos sentimos y sabemos que es lo mejor para mí, así que es... Bueno, bueno, eso es bueno. Irse con el aval del otro, tranquiliza, ¿no? Sí. Sí, con Bruno, más o menos, me voy un poco tranquila. Ahora, con lo que no sé cómo voy a hacer es con la escuela cuando vuelva. Eso no es problema, ya te dije, no es problema porque yo te voy a preparar. Ahora, además, ¿este viaje vale un último esfuerzo a la vuelta o no? Sí. Sí, sí, sí. Ay, Eloisa, yo creo que no caés. No tenés idea de la experiencia que te está dando la vida. Se te va a extrañar mucho, ¿sabés? Todos te vamos a extrañar mucho. Gracias, Juli. Gracias. Quisiera acostarme a dormir y despertarme en tres meses. Igual yo sé que más allá de la distancia vamos a seguir conectados, ¿no? Con ella. Y por otro lado, yo no se los puedo prohibir que viajes porque es lo que ella quiere. Siempre quiso eso. ¿Qué, qué? No, no, quería interrumpir, pero que no, no, no sé si debo que... Venga. Este, bueno, yo quería saber cómo estabas, ¿no? Cómo que te sentías. Estoy bien, vida, y no interrumpes. De hecho, quédese porque la verdad lo que hablamos en el aula me sirvió mucho. Bueno, gracias. Yo no quería preguntarte directamente por el ESA, pero quería acompañarte de alguna manera y... ¿Qué fue lo que le dijo en el aula? Que él sabe, que le importa. Es que es un vestuario de fútbol, esto que hay códigos que no me van a decir. La profesora siempre quemándome la cabeza. Ah, pero con buena onda, ¿o no? Pero bueno, yo quiero saber cómo te sentís con el viaje de Eloisa. Y bueno, supongo que tendré que dejar mi corazón en stand-by durante tres meses y... Mientras tanto tenemos que laburar para ser una nueva familia, ¿no? No sabés lo feliz que me hace. Sí, no sabés lo feliz que me... Ah, sí, vengan acá. Son mi familia, mamá. Mi amor. Yo te ayudo a traer los bafles, pero no me vayas a saltar todos los tapones, ¿eh? Quédate tranquilo, confía en mí. Y cuida en el lugar, no va a ser cosa que lo rompan todos. No sé, Maggi, no sé qué decirte, pero son tus viejos, eso lo tenés que decidir vos. Ya lo decidí. No vamos a ir a ninguna reunión. ¿Podemos cambiar de tema? Sí. ¿Volviste a hablar con tu papá? ¿Qué vamos a hacer con nosotros? No sé qué vamos a hacer. Oh, sí, sí, Maggi, yo me quería ir a vivir con vos a la casa de mi abuela. No, no, veámoslo. Mi amor, tenés todo el tiempo, tenés mucho tiempo para recomponer tu historia con tu papá. No, 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 no. No, 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 no. Uy, perdón. Chicos. ¿Qué hacen? Uy, qué caripelas. ¿Qué andas pasando por aquí? Nada, no, no, no pasa nada. Dale, Miguel. Cuando nos contaron los bebés, ¿qué dijimos, eh? Que íbamos a apoyarlos. Cuenten, dale, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada, Sahid. Con esas caras que tienen, dale, larguen. Bueno, mis papás, como siempre Que siguen con la idea de que Miguel no es para mí Y encima ahora, no sé, tienen La idea de que quieren una reunión con vida, los cinco Y bueno, ¿cuál es el problema? Rubi, andá, habla, te están dando la oportunidad No, sí, hay problemas, siempre hacen lo mismo Adelante de la gente, se hacen los buenos todos Y después se quedan con Maji y Soli y la bardean Y nos bardean a los dos Bueno, ¿no se están adelantando? Digo, son tus viejos, Maji, le tenés que escuchar No, por favor, vos no entendés Yo me cansé de escucharlos, ya está ¿Sabés lo que daría yo, flaca, por cansar de escuchar a mi viejo? ¿Qué? Laurel Salve, ¿qué haces acá en el baño de mujeres? Vaya, por favor, vaya Es que la vengo siguiendo, la viste mal No, sí, 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 usted De mí, mire, no me hagan hablar, ¿eh? Usted así, así, en un tris, en un periquete, se da vuelta No me trata así Que no lo trate así, ni bien entró Beatriz Hizo, no sé, una pirueta en el aire ¿Qué me habla, hombre, por Dios? O sea, que tengo esa rara habilidad Para sobrevivir, tengo que camuflarme, ¿vio? Ahora todos me hacen el vacío Ahora, ¿no? Lo que pasa es que usted tampoco se portó muy bien con ellos Pero no les voy a dar el gusto de verme así, ¿eh? Le puedo pedir un favor No me trae de la sala de profesores mi cartera Que ahí tengo los cosméticos Para corregirme Está bien, pero usted no necesita corregir nada Aparte, si me ve Beatriz yendo a buscar, ayudarla Me va a echar, ¿eh? ¡Ve lo que digo! Ni usted me quiere, ni usted Descárguese Sí, gracias El mundo está equivocado, no usted ¡Ey! ¡Bruno! ¡Che, El! Vengan a cantar en un rato, dale Yo con Isandra no canto nunca más en mi vida, Bruno, ¿eh? Nunca más en mi vida ¡Eh! ¡Chicos! Cambian esas caras, ¿qué pasa? Esto va para vos también, Katy, ¿eh? Me voy por tres meses, no me voy para siempre, che Chicos, chicos Nada, quiero agradecerles esta despedida a todos En serio, gracias Sí, lo hice No te fugaste, pero te va a hacer igual Y yo me voy a quedar sola igual Y lo mismo, ¿te parece que no te va a ir cosa? No te vas a quedar sola Si están los chicos acá ¿Eh? Cata, aparte, vas a ser madrina Y eso está bueno, ¿no? Claro Antes que me olvides, yo te traje algo Es un regalo Son unos alfajores argentinos Que yo te traje para que no te olvides Ay, qué linda que sos Bueno, shh, basta de llorar, loca Shhh, silencio Bueno, bueno, me escuchan Yo voy a agarrar el nombre de todos Para desearte a vos, bueno, nada Un buen viaje y que te vaya muy bien a Europa Que no te hables de todos nosotros Y... Largerich Gracias Yo también Mira, disfrutá, por favor, de Europa Que es hermoso ¿Sí? Gracias Será muy bien Te vamos a extrañar y te voy a extrañar Mucho, te voy a extrañar mucho Bueno, hey, hey, poli, poli, fake Bueno, hey, larga, larga, te dije, larga Yo te voy a extrañar mucho, ¿sabes? Es más Me parece que me voy a gastar toda la plata para comer en llamadas No, yo no te voy a dejar que hagas eso Bueno, sí, un poquito, sí Lo hice más vale que me llames todos los días porque me voy a morir si no escucho tu voz Sí, te voy a llamar Me acompañás a casa a buscar el bolso de Aceiza No te enojes con lo que te voy a decir, pero Pero prefiero no ir Dale, Bru, por favor No No, no sabes que no puedo aguantarme ese avión llevándote lejos No puedo verlo Hasta acá llegó mi madurez No me pidas más Te entiendo ¿Qué no me das a un beso de despedida? Quiero que te vayas libre Que seas feliz Y que yo ya soy feliz Soy feliz porque estoy atado a vos, Bruno Y no soy libre Pero no te voy a pedir que me esperes Porque yo también quiero que vos seas feliz ¿Sabes? Te llevo conmigo Y Y Te llevo un beso Te llevo un beso Te llevo un beso Que duré tres meses Te llevo un beso Y ¿Y? Profesora, ya es la hora ¿Dónde están los chicos? Sí, en un momentito yo les explico Yo estoy Ah, disculpe, profesora Me demoró unos minutos Sí, yo le dije a Pascual que venga Porque me pareció que él tenía que estar presente también Está bien, está bien Bueno, vamos a empezar entonces ¿Dónde están? Es que yo Yo pensé que los chicos iban a estar contentos con esta reunión Pero Pero no, hablé con ellos Y me dijeron que ellos están muy angustiados Que están dolidos Están firmes en su decisión Y Y Maggi dice que ya no es tiempo de hablar Y Y bueno Y decidieron no venir No nos van a escuchar Pero no No puede ser eso, profesora Hay que esperar, Gustavo Yo de eso sé bastante A mí me hubiera encantado que Que hablaran Y que se pusieran de acuerdo De una vez por todas Pero bueno Bueno, no hay nada más que hacer entonces Vamos No, no No, mamá Mamá no se vaya ¿Ustedes querían hablar? Bueno Vamos a hablar Camino sin rumbo Eso es lo que digo